Hola amigos, ¿te como un video banque? Ah, tú me pones a ver, vamos desayunando. Vamos a empezar una ruta de hermanamiento con los diablos. Casi te marco el vídeo. Y aquí está Paquito, que tiene que desayunar. Hola, estoy tomándome un Mars, ya me he tomado otro y un té. Ah, bueno. Esto está bien. Es mi desayuno. Aquí tenemos a Patricia Carmona. Acabo de llegar, eh. Y a Alonso. Hola. Lleva, yo quiero detallar. No lo digas tú. Y abajo nos esperan por un montón de gente. Por lo menos vamos a juntarnos hoy 92 o 93 personas. Hola amigos. Y nada, Alonso está viviendo su leche de arroz, o arroz de leche, o lo que se llama eso. Hola amigos. No existe la leche de arroz. Cuando me digas cómo se ordeña un grano de arroz, me creeré que hay leche de arroz. Y nada, después de este desayuno maravilloso... Leche ahí de cabra, de barja, de oveja. No. Que son animales que se ordeña. No. Aquí tenemos la verdadera esencia de la comunidad. Estamos a tres minutos de la salida de la ruta y nos encontramos con que el comunitario tiene su wifi pata arriba. No viene preparado. La salida ayer es para los colegas que tienen un mensaje, pero necesito cámara. Para evitar las bicicletas que hay que se han de vistiendo en pantalla. Es una de las que me des. Conchito, ¿por qué apareces así? Si estás preparado. No puedes pretender salir en bicicleta y no tener la bici en condiciones. Hombre, hasta que no viene agua y tú no puedes acocer, ¿no? ¿Por qué eres así, Conchito? ¿Cómo me has dejado? ¿Quieres dedicar unas palabras a tus seguidores? Que nada, lo que hago yo. Correcto. Pues nada, amigos de Comunidad Biker. Empezamos la ruta. ¡Hala, hala! ¡Cuánta gente, cuánta gente nueva! ¡Cuánta gente nueva! ¡Saludad, saludad, que es grande! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Me meto por el centro! ¡Saludad, saludad! ¡Hola, qué tal! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, yo me presento, yo soy Enrique, ¿eh? Para los que no... Yo, Patricia. Mucho gusto. Luis, Laura. Yo hablo porque no hay una equipación oficial, pero también somos aquí del grupo de los insurrectos. La quitamos en coto, ¿vale? Bueno, entiendo. Parece todo alcohólico malo mismo, ¿eh? Sí. Es lo mismo, nada más que con la bici. Aquí tenemos al presidente. Hola, amigos de Comunidad Biker. ¿Qué tal el presidente? Bueno, bien le digo, que definitivamente lo que es con un presidente? Viola. Te veo чтобы acompanyar. Fome y decir, sí. Si se vol cropó también, no puedes creer de mi kinopacina realmente mucho pues ahí. Y few sides de abajo, y tú me vamos, todos los يos, le vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Hola amigos de Comunidad Bike! ¡Hola amigos de Comunidad Bike! Estamos aquí en el Coto de los Cuadros Hoy en una jornada de hermanamiento Entre Comunidad Bike y los Diablos MTB todo Y no el Coto de los Cuadros Por aquí en el Coto de los Cuadros Disfrutando de una bonita mañana De domingo del mes de julio Calurosa como ella sola ¡Qué bonita es Murcia desde aquí! ¡Claro! ¡Qué bonita es Murcia desde aquí! ¡Murcia es para allá! ¡Un dueño bayado! Juan, muy empayado ¡Murcia es para allá! ¡Juais que está desolistao! Bueno, somos aquí Buena gente, ¿eh? Lo diablos desinfecate ¿Dónde diablos se ha escapado? Ya te va, ya te va. En cuanto viene un poco de fiesta, ya te va. Sí. ¡Dala! Te lo dejo. Te lo dejo. Le he cambiado la pila. A la abajo, a la arriba. A mi también pone eso. Tú sabes que es que me lo decía a mi, que me decía a Debbie. Señal Debbie. Muy suavemente. ¡Hola! Venga, nos vamos a poner para los... Buenos amigos de la comunidad Biker, hemos tenido ahí un episodio drácula de realidad. Venga. 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 Cuidado. Creo que os estaba contando que acabamos de tener un episodio de la cruda realidad del ciclista de montaña patrocinado por nuestra comunitaria Carmen. Se le ha caído el bidón. Se le ha... Se le ha... Se le ha... Se le ha... Hemos tenido que usar al mecánico en ruta. A Paquito 206. Para ponerle una crida. Aquí llevamos hoy unos pasos comunitarios que han venido. Han venido... Patricia Carmona, Bronchito, Luis, Juan Caride, Laura, Carmen, Gaby. Paquito 206. Buenas. A torre, a torre. Proveo. Si. Para entrar. Proveo. 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 Los pocos. PY. Variante. Proveo. Proveo. El es el ultimo, el es el ultimo. Hola amigos de Comunidad Biker, aquí seguimos en el Cotocuadros. ¿Que te has caido otra vez? ¿Estas bien? ¿Pero como se os ocurre bajar por aquí? Me refiero a que os bajéis de la bici. Esto ves que está malo, bájate de la bici. Ah, ¿también te has caído? ¿Aquí? Correcto. No, no, no lleva a la bici. Hay un paso ahí un poco estrecho. ¿Como? Si, jeje. Se pueden poner... Si, claro. Si hay llovido, empajada en moto, en el caso, te cambian un poco. No, no, no. No, no. No, no, no. No caes aquí. El dirige de la... . Hola amigos de Comunidad Biker. Estamos grabando... y de la comunitaria Laura. Y nada, aquí estamos por el corte de los cuadros, disfrutando de una estupenda y sencilla y acogedora ruta, sin incidencias, sin caídas. O sea, todo está saliendo a pedir de boca. Y aquí están grabando el radio. Hoy no es viernes, es domingo por la mañana. Juan Caride se ha caído. No se ha hecho mucho, pero ya se ha hecho algo. Si lo grabo así, ¿cómo se graba esto para que se haga tu pierna? Es igual. Si las heridas son las menos. Lo que tengo herido es la parte psicológica. Tiene herida la parte viril, viral. No, viral es un vídeo cuando tienes muchas visitas de Viral. Tiene tocado el ala. Es verdad que nunca se ha caído. Y cuando se ha caído, está tirando suelta Caride. Por eso he puesto el pie en tierra. Pero te desmotiva. Y te desmotiva mucho. Voy a grabar allí a la peña. Muy bien. Esto es tuyo. Gracias. En fin, también se ha caído Javier, que está por aquí. Javier, no se ha hecho nada. Porque ha sido parado. Pero esas son las peores caídas. Es verdad, me he caído y estando parado es lo peor. Y me ha arreglado la pierna entera. Muy importante. Esto ha sido estando parado. Y parado, macho. Si llega hasta... Imagínate si ha sido bajado con una locura esa. Agüita. Pero bueno, pues ya está. Pero ha sobrevivido. No, pero es verdad que las caídas paradas son las peores. Son las más peores que hay en el mundo. Ahí tenemos a nuestro comentario, Luis, que pasa. Ah, no, ¿tienes más pasas ya? No. Estaba aquí, pasa. No, venga, primera pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta a usted en bicicleta? Sí, te vas a la tener enseguida, ¿no? Hoy, mañana, me voy a Córdoba dos días. ¿Y a Córdoba? Ocho días a Fuencirola y dos días a Sevilla. Pues ya sabéis lo de allí. Si os quería apasar calor con ella. La bici no te la lleva, claro. No. A mí ayer me llevo un poco bueno. Yo iba bajando la... Le cuesta alibordio. Que no me llevo la bici, ¿eh? Que no. Lo que menos me gusta es que me corresponde a ella. Bueno, vamos a seguir por aquí. Yo no soy muy de cámara ni de tal, pero ya le estoy cogiendo el cuchillo a esto. Gracias, Paquito. ¿Qué pasa, Laura? Tenemos aquí a Cronchito. Cronchito. Que parece que cuando lo pronuncio, huevo a racha. Cronchito lleva ya dos pájaras. Dos pájaras, pero ¿cuánto lleva saliendo desde tu retirada? No, no, no. No, 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 no. Y ya el sábado me quisieron rematar, viendo la Sierra de las Vilas. Ahí es nada. ¿Pero fuiste? Yo fui y volví. Eso es lo bueno. Con las bajas del pollo y lo que sea, me están robando la bicicleta. Que cote, me están robando la bicicleta. Que quede grabado. Ahí de como me la piste la paga, entera. La primera ruta por el Coto, todos juntos, hacía mucho tiempo que no nos veíamos aquí, está Carmichu, que la han acabado de hacer el rey. Contenta, feliz. Hola, amigos. Bueno, quiero ir poco a poco, pero bueno, vamos a saludar aquí a este hombre, que es la cabra, por lo que veo, porque quiere bajar por todos los sitios mejores. Hombre, por supuesto, el Coto es para disfrutarlo. Para disfrutarlo, claro, claro. Si no llamamos a tu mujer, ¿es tu mujer o quién era? Esa es nuestra salvadora. Anda, que menuda tienes, ¿sabes? Sí, pero la hostia la tenemos cerca ahora para que venga en busca nuestra. Bueno, pues nada. Hoy no podemos caernos, que no está tu mujer para recogerla. Un saludo. ¿Quién viene de Praga? No sé. ¿Quién viene de Praga? ¿Tú? ¿Hoy? ¿Ella? Bueno, no podemos caernos, que no está su mujer para recogerla. Pues eso está bien, se lo podemos caernos. Hoy solamente podemos hacer pista. Bueno, aquí tenemos la zona que es la escoba, el pobre, tiene que estar aguantando aquí dos, por ético. Y Patricia, a sorpresa de la comunidad y a la cabrón del Caribe, perdón, del Caribe. Tú se ha ido a mi bicicleta hasta ahí. Mira cómo me mirá. Bueno, se me ha olvidado aquí este hombre, este diablo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Te gusta la ruta? Bueno, si no, escucha, cambiamos la ruta y hacemos otra latina. No, no, no. Todo bien. Todo bien. Dale. Bueno, pues seguimos. Adiós. Bueno, corto y cambio. Caribe. A un kilómetro por hora. A entre kilómetro y 0,5. Hasta luego, Lucas. Hola amigos de Comunidad Biker. Aquí seguimos en el fotocuadro. Es una ruta de hermanamiento con nuestros amigos de los diablos. Me estoy desestresando. Lo noto. ¡Suscríbete al canal!